Y volvemos al tema central, que es por supuesto la agenda de Sergio Massa, que va a asumir como ministro, como decíamos, el miércoles por la mañana. Pero tenemos a Raúl de la Torre, nuestro especialista en temas económicos, para ampliar sobre la agenda y sobre las medidas que vienen a partir del nuevo ministro. Raúl, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes, si le gusta el mío. Bueno, ¿qué podemos esperar para estos próximos tres días entonces? Mira, me parece que lo que está claro es que en principio el cambio, una de las cuestiones fundamentales del cambio en el ministerio se da por el hecho de poner un hombre, una persona política al cargo de la economía y no un técnico en la materia, que me parece que eso es propio de las características del problema que está enfrentando este momento el gobierno, que es un conflicto más político que económico, no son tanto las cuestiones variables económicas lo que está provocando esta crisis, sino una cuestión de falta de definiciones, de credibilidad del propio gobierno. Me parece que eso es lo primero que justifica el cambio brusco que se ha dado en la conducción económica. El otro aspecto, Daniel, me parece que es observar cuáles son las mayores urgencias que tiene el gobierno. No los temas más importantes, sino los más urgentes. Indudablemente estos están vinculados al tema financiero y cambiario, con el ataque especulativo o golpe de mercado que viene sufriendo el país, la economía. El tema de las exportaciones, obviamente el gobierno tiene mucha vigencia en sumar divisas y para ello es imprescindible lograr que los exportadores, primero los productores, vendan todos los granos que tienen almacenados y los exportadores los conviertan en divisas. Hay que buscar alguna forma de lograrlo eso. Y tercero te diría el tema de la inflación, que la inflación obviamente es un problema urgente, pero quizás lo que tengamos en lo inmediato en la semana sean medidas en los dos primeros planos. Bueno, quizás el tema de la inflación, lo que no me cabe duda es que va a haber medidas que van a tener que ver un poco con el tema de volver a ordenar el tema financiero y por otra parte ver cómo se llega por lo menos a un acuerdo o alguna forma de incidir sobre la decisión de los exportadores para que esa divisa finalmente se liquide. Recordamos mañana entonces, Sergio Massa va a dar a conocer a todos los integrantes del equipo económico, los secretarios, los subsecretarios, el martes será un día para estar atentos a la Cámara de Diputados, la sesión especial en la cual va a presentar la renuncia, van a elegir a su reemplazante como Presidenta o Presidenta de la Cámara, y el miércoles la asunción y las medidas, seguramente con un clima de tranquilidad en los mercados que empezó a notarse ya el jueves y viernes. Sí, yo creo lo mismo que vos, Daniel, me parece que va a ser un poco la secuencia de las novedades y este compás de espera que de alguna forma le abrieron los mercados especulativos al ingreso de Sergio Massa, esto lo hemos visto el viernes, probablemente se prolongue durante las jornadas de lunes y martes. A partir de ahí me parece que la expectativa va a ser muy grande, van a volver las especulaciones sobre cuáles pueden ser las medidas, rumores, versiones y demás, y me parece que ahí es donde quizás se empiece a correr un poco más el reloj y la urgencia de conocer estas medidas, lamentablemente, uno preferiría que no fuera tan presionado por esa urgencia, pero seguramente este tipo de medidas en tono financiero y cambiario de la mano también del Banco Central, me parece que la continuidad de Pesce también es una señal que junto a la conducción de Sergio Massa nos va a brindar esas novedades más probablemente el martes que el miércoles. Bien, muchísimas gracias Raúl y por supuesto cualquier novedad estamos de nuevo en comunicación. Hasta luego. Por supuesto, un abrazo. Gracias Raúl de la Torre aquí en el Noti del Domingo.